La gobernadora de la provincia de Catamarca decreta artículo primero designese al doctor Fidel Sáenz en el cargo de Secretario de Estado de la Vivienda y Desarrollo Urbano a partir de la fecha del presente decreto artículo segundo de forma decreto 1413 firmado Ingeniero Roberto Marto Duzo Ministro de Obras Públicas doctora Lucía Gorpasi gobernadora de Catamarca se invita a continuación a tomar ubicación al doctor Fidel Sáenz la señora gobernadora de la provincia tomará el correspondiente juramento de ley doctor Fidel Sáenz jurar por Dios por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Estado de Vivienda y Desarrollo Urbano para el que habéis sido designado observando y haciendo observar la constitución de la provincia si así no me entiendes ¡Baru! ¡Baru single! conforme a la gobernadora de la provincia de Catamarca Adriano Feliz Fernando Leal 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 No, 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 no. No, 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 no.